Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Y bien hermanas y comadres, pues ya estamos aquí desde la KCZ Aquí en Monterrey, Nuevo León Soy Pamela Chula Reina, el chicharrón prensado Y fíjense que estamos en medio de la congestión a todo lo que da Y este, ¿cómo se llama? Vengan, porque está jugando tigres ¿A qué te dedicas tigres? A Dios, a la calle, a la colonia nomás Qué feo caso, huele a puro, a bien rico Ay, no huele bien rico, hermanas Bueno, hermanas La gente viene porque está jugando América contra tigres ¿Y qué onda? Vengan, vengan ¿A quién le van ustedes? A los tigres A los tigres Vienes a ver, ¿qué tanto pedo es para entrar? ¿Cómo ves la congestión aquí? Porque soy reportera urbana Este, hay un verbo de gente Ahorita los intentamos estacionar aquí Siempre nos ponemos ahí Y ya no se pudo Toda la vuelta nos dimos Toda la vuelta ¿Va que sí? ¿Cuánto tardaste para llegar aquí al estadio? Eh, 50 minutos Ok, ¿en qué estadio están jugando aquí el de tigres? El de tigres El de tigres, aquí el Monterrey Es correcto Ok, bueno, pues está jugando el América, hermanas En este momento Tigres contra América Y a todo lo que da la gente La afición de Monterrey anda Todo lo que da ahí Y les vale verga empeñarlas En los microondas, en las teles y todo Con tal de venir La licuadora La licuadora Todo Pero ellos quieren venir aquí Hacer su desvergue Porque vienen a apoyar a tigres Aunque se caiga el mundo Y se inunde El río Santa Catarina Vienen y aquí van a estar a la verga ¿Sí o no? A huevo ¿Tú qué harías? Si yo te pongo a una morra bien buenota Así para que te dé unas mamadas No, no, no ¿Cómo? Espérate ¿Le dejarías de ir a tigres Y le harías a la ruca esa? No, no, no Tigre de toda la vida O sea, no lo cambias ni por una panoche Ni por una panoche Bueno, fíjense Esos son Bueno, ya estamos Bueno, hermanas Pues la gente Vamos Oigan, si me puede dar Si me puede dar Un minuto, por favor Hola, ¿cómo están? Mírale, van a tigres a América ¿Cómo está? Pamela Chub de la KCZ Este, ¿cómo ustedes? Este, ¿cómo se llama? Si se ven los rayos así Dime para que te voltees Puñetón Este, ¿cómo? ¿Qué es lo que son de? ¿Cómo se llama? Movilidad Movilidad ¿A qué se dedican ustedes Y en qué consiste su trabajo? Mira, ahorita Aquí lo que estamos haciendo es Presencia Y si vemos que muchachos Estos de los frenaderos Se nos atraviesan Pues se da cuenta que Invitarlos a que se hagan a la orilla Para que no entorpezcan la circulación Para tener un mejor Monterrey Este, ya por último Este, ¿qué le podría decir usted A nuestra gente que nos está viendo? Pues nada más que Obedezcan las señales De tránsito Que no Conduzcan tomados Y pues que se aporten bien Ah, bueno Pues les voy a decir otra cosa Para que no anden puñetones Piseando Porque si los paran Los del alcoholímetro Son 19 mil pesos A la primera Y para la otra son 25 Y a la tercera Ya son 50 mil pesos De multa No tomen Si toman, no manejen ¿Y qué les cuesta? Por ejemplo Yo ando tomando Pero yo no ando manejando ¿El que anda manejando No sale negativo? Bueno, ahí Si tú andas tomada Pero tu acompañante no Nada más No procede a nada Pero si tú andas tomando Arriba del vehículo Y tu acompañante El que viene conduciendo no Ahí sería una falta administrativa Como quiera Por ser acompañante Y venir tomando O sea, no puedes Ni venir tomando Ni el... Si tú eres el chofer Y dices Yo no voy a tomar Para que yo voy a manejar Como quiera Te va a cargar la verga Mijita O mijito Porque no pueden andar Tomando a la chingada Porque por eso pasan todas Hay diario Pasan accidentes Aquí en Monterrey Diario Diario pasan accidentes Los de las motos Y todo ese rollo Y accidentes Que se pueden evitar Porque estas personas Para eso están Para ayudarnos Para ser mejores personas Y tener mejor vialidad Pero es mucha gente Hermanas Y como es un chingo de gente Y más cuando no entendemos Y yo me incluyo Porque ya dos veces Que me paran bien feo No, no Pues hay que portarse bien Y cuando ando de vato Ya me han chingado dos veces El alcoholímetro Bien feo Pero lo bueno Es que ando en carros prestados También pago aparte O le dejan la broncota Sí, al otro Sí, al otro le dejo el ticket Bueno, hermanas Son cosas que no se deben De hacer su nombre, compadre Francisco Vidal Ok Bueno, pues vamos hermanas Porque por aquí Está pasando toda la gente ¿Va que sí? A ver, que la cámara Se vaya de acá Muchas gracias Francisco Bueno, hermanas y comanes El desvergue se está haciendo A todo lo que da aquí En Monterrey, Nuevo León Y estamos aquí Porque no traemos la luz Bien feo Pero nos vamos a internar En las entrañas De lo que es el Estadio Tigres Porque Toda la gente Está aquí Aquí Si viene casi todo Monterrey está aquí A Este, ¿cómo se llama? Porque ya va a empezar Ya a las nueve Amigo, corre Ven ¿A quién le vas? Tigres A Tigres Estamos a punto ¿A dónde vas? A punto de que empiece el partido Y ya la gente se le está haciendo tarde Pero vamos Vamos a seguirlo A ver cómo la verga le hace Para entrar Porque la gente Anda a contrarreloj A contratiempo Este, aguas atrás Aguas atrás Y ahorita Aún así, hermanas Aún así Le valió verga Un carro blanco ¿Viste? A un camaro ¿En un camaro qué era? El que pasó Echó verga Pero verga Echó verga 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 ¿Qué pasó? Porque no nos Dile, diles Que los dejen estar ahí Ahorita pagamos el estacionamiento Oiga Es que Mija ¿Tú vienes con él? Sí ¿No vienes con él? Ahorita le dices Que le diga a los del carro blanco Que los dejen poner aquí Y ahorita les pagamos ¿Sí? Sí, porque vienen conmigo ¿Le dices? Bueno, gracias Ah, sí, a él Al muchacho A los del carro blanco ese Bueno, hermanas Es que vengo con una amiga Y un amigo Que me trajeron aquí Si se mira Supuestamente esta cámara Grábada ¿Sí se viene viendo? Poquito Graba en oscuridad, hermanas Este, discúlpenos Este, pero vamos A lo totalmente oscuro Pero pues ya saben Que la KCZ Desde Raccoon City Para todos ustedes Hermanas y comadres En el lugar del hecho La reportera Rubán Aguda Con las ramas A todo lo que da Hermanas y comadres Porque yo soy La que anda aquí En el desmadre Por eso no se comparen Conmigo Pinchas jotas Mal cogidas Porque No saben lo que es Andar aquí en el desvergue Entre todos los chacales Y El de ¿Cómo se llama? Pleitos ¿Por qué hubo un pleito? Se agarraron a vergazos Obviamente Porque Por su culpa, hermanas Por no apoyar La libertad de expresión La libre red Que era lo que existía Antes de que La generación de cristal Nos tuviera Todos por Ancalaberga Ahorita estuvieran Viendo todas las imágenes De la verguisa Que se metieron Pero pues como No se puede Ya no se puede A todo lo que da Ya no se puede Este Pues bien feo Hermanas y comadres Vamos a enfrentarnos A lo que es Este El estadio Tigres, hermanas La gente ¿Cuánto falta Tú, Ángel Para que empiece No, pero ¿Para cuánto? Para que empiece El Pero mira, güey La gente Se sube el puente ¿Va que sí, güey? Y se brincan ¿Va de qué lado? Miren, hermanas Todo el desmadre Bueno, vamos Vamos a subir el puente Porque vamos Vamos todos Hechos vergas, hermanas Porque Soy yo La que va a ir Güey, pero ¿Qué onda? Mijo ¿A quién le vas? Me ando quedando ronca, hermanas De tantos videos Que le ando haciendo Chingo de videos atrasados Pero ahí Ahí se los voy a subir A ver cómo va Pero La gente Ya vamos tarde Ya toda la gente Bien feo Y miren Cómo están bajando De aquel lado, hermanas Pero fíjate en la pantallita Para que la gente alcance a ver Porque el desvergue Está todo lo que da, hermanas Ojalá y que me vengas Grabando así La cámara de frente Que me mire bien culera Ojalá No me quiero ver Toda fea Aunque así oscura Me miro mejor Pues toda la gente viene La afición Tigres es un Es, es, es ¿Cómo se llama? Pues es el símbolo De la gente Regiomontana Hermanas y comadres Y pues todos vienen Aunque andan empeñando todo Este, unos tuvieron que ir A cogerse al amante Otros tuvieron que Vender los mecos No sé empeñar todo La tele y todo Pero ellos aquí andan Ay no, qué padre caso Ay no mande Están como yo Que yo he vendido Tres veces la virginidad Y aquí sigo ¿A quién le van mis hijos? ¿A quién le van oiga? Tigres ¿A Tigres? ¿Cuánto tiempo tienes Viniendo aquí a ver a Tigres? Como unos 10 años Y te caes en el hocico Pinchejota Si se mira oscuro Al menos no me estoy Maquillando la verga Y no ando en chismes Bueno ¿Cuántos años tienes Viniendo a ver Los partidos de Tigres? Como 10 años Como 10 años ¿Por qué te cambiarías Tú de partido? O sea De partido de fútbol ¿De partido? Sí Si yo te presentara Una morra así bien buenota Así bien padre Que te dijera Ay ya te va a hacer feliz Así bien padre Y te va a dar dinero ¿Sí te cambiarías? No Es que los que son Los que son de hueso colorado ¿A que sí? Eso es Bueno muchas gracias mi hijo Los que son Que les van a los partidos De hueso colorado Hermanas Esas Ellos ¿Cómo se llama? No se cambian de partido Tan fácilmente Siempre les van Y aunque pierdan ¿Sí han perdido Tigres En algún momento de la vida? ¿Han perdido Tigres? O sea En algún momento de la historia ¿Han perdido? O sea No nosotros nunca perdemos ¿Es en serio? Nosotros nunca perdemos Pues hoy van contra el América Y según que Ahorita nos dijo un huerco Que se llama Andrés Ramírez Que bien feo Que en la América Que son los machingones Y que ustedes no traen nada No fíjate que la América Sí es un buen equipo Pero somos mejores los Tigres O sea aquí se topan En Monterrey se topan Nos vamos a topar Cara a cara Vamos a ver quién es el Pues vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Para la gente Un saludo para toda la gente Que está viendo esta transmisión Aquí un saludo ¿Quieres mandar para la KCZ? Un saludo Un saludito para Mi amor Te me caes Ay no Porque ya se me cayeron los huevos Ay no Qué feo caso Chingado Saludito para todos los Tigres Les mando un beso Y vamos a ganar Sí pues bueno Pues mucha suerte Mi reina hermosa ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde chingado? Ay no Si habrá gente que venga ¿Mi timita o cómo? Ahorita yo también tomo A ver Si habrá Ya llegó la luz hermana Así con madres A ver Si habrá gente Es que ella no sabe Quién soy yo Ay pues sí Es que si ha de saber Si ha de saber A ver Si me haces conocer A tu voz Como que sales en la tele A ver En el estado de Tigres No eres aficionada No es que no ¿Cómo qué pasó? A ver Ven 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 A ver pinta para acá A ver mi coste para allá ¿Para qué lado? A ver De allá para la luz Aquí de allá Así allá sí A ver A ver ¿Qué hiciste? Pues me levanté la playera En el estadio Aquí hace como un año Sí Se me vieron todos Y viralísima Mis tributos Sí Ocho millones de reproducciones De adrede Nomás de adrede Ahorita se me dice Que lo vamos a volver a hacer Si gana Si gana Tigres Pues mira ¿Por qué puedes? Porque tienes Y porque quieres Y por eso Y se caen en el hocico Está bonita Porque todas botijonas Ustedes allá comiendo palomitas Y tortillas de harina Ya quisieran estar Tú haz lo que tú quieras Por eso estamos en la era De ustedes De que hacen su desvergue Y avientan la piedra Y esconden la mano Claro no Yo no la escondo Yo la aviento Y te digo Fui yo Chinga sumada Pues mira Es que estás bien bonita Miren nada más Ay no Hasta me quiero hacer vato Ay mi reina hermosa Muchas gracias bebé ¿Cómo estás en tus redes sociales? Carla Garza en Instagram Ok bueno Ella es Carla Garza Para que la sigan Y todo el rollo ¿Tienes alguna página O algo así? No ya Te la cerré Pero se me es que La vamos a volver a abrir Sí estás bonita Aprovecha y saca feria Hay muchos Yo tengo mi página también ¿Y qué crees? Nada más me echo Me echo Yo me echo Nada más me echo crema Así en el fundillo Y ya con eso me dan dinero Un día me la calé Pues es que así Tenía que abrir ¿Cómo se llama? Tenía que abrir El canal así hermanas Y comadres Pero a todo lo que da A todo lo que da Carla Garza Carla Garza Pues te deseo lo mejor Mica que sigas triunfando En las redes Y este es tu momento No te esperes A que otras cosas pasen A que te llegues a embarazar A que pierdas tu figura A que pierdas tu sonrisa angelical Como la has tenido hasta ahorita Ella es Carla Garza Sigan en sus redes sociales Hermanas y comadres Instagram, Facebook Y TikTok Para que sigas igual de bella Y para todos los caballeros Para que sigan ¿Cómo se llama? Deleitando Deleitando Con esta hermosura de mujer Vamos Gracias Me das permiso De poner todo esto Gracias Bueno pues ya saben Hermanas y comadres Carla Garza Bien padre Hay la foto Vente para acá Para este lado Carla Sí Ay no bien padre hermanas Mira con ella no la tomamos Tú toma la de selfie A ver va Más te vale que nos miremos bien La gente viene hecha madre Porque ya se les está haciendo tarde Está a punto Está a punto hermanas De ser las nueve de la noche Es cuando va a empezar el partido Mándeme ¿Cómo andas? Mijo a quién le vas Tigres Pero por qué se miran Tan mamalones Con la camiseta A ver ¿Por qué se miran Tan mamalones Con la camiseta Del tigre Hasta aunque estén Miren hermanas Aunque estén ya señores Ya que huelan A Panteón del Norte Se miran guapos Y sexys Mi papá te puede dar tronco Ya sé Ya sé Si lo estoy viendo al señor A mí me gustan señores Ay no que feo caso A ver A ver Ven Quiero que Adelántate A ver Naces Te inculcan Irle a tigres Creces Y ya tomas tus decisiones Y reactificas Ajá ¿Qué sintió usted Cuando él reactificó? No se le inculca Irle a tigres A ver No Como tigres Se nace Se nace Un tigre Nace No se hace Pamela Como Están mal informados Ay no Desde chiquillos Los visten con las Con las camisetas de tigres Y yo tengo a mi hermano aquí Y así los viste al huerquillo Le digo Güey déjalo que él Escoja Bien feo que le salga De la América Para que se te quite Pinche perro Dice no güey Él ya es de tigres Le gusta la camiseta Le gusta el amarillo Pues es el cuarto amarillo Y todo el pedo Tigres y la verga Le pones ahí No pues sí Así creciste tú Así yo crecí Ya ves Ya ven Es que el señor dice No se nace Está bueno mijo Que Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Jesús López Bueno para toda la familia López De aquí desde la Sultana del Norte Les mando un saludo Que Dios los bendiga Y gracias por tener Es que miren hermanas La gente se mueve Por los partidos Sí Gracias La gente se mueve Por este tipo de partidos Hermanas Es la verdad Mucha gente deja los carros Bien lejos hermanas La gente anda bien emputada Por Hola ¿Cómo están? Por este Todo este Congestionamiento vial Se mira oscuro Que te valga verga Te valga verga Che perra Estás ahí criticándome a mí ¿Cómo te atreves? ¿Qué crees? Que soy de esas ahí Que hay hermanas Fíjense que pasó esto No hermanas Yo no puedo opinar a la verga Si es mamadas a la verga Yo ando aquí en el desvergue Pero bueno Esa es otra historia Bueno la gente bien hermana Sí la gente Pero gente Oye mi hija disculpa Tú eres bien popof ¿Verdad que si eres de feria? Algo así Exacto Mi hija De la élite Sí La élite Soy de Apodaca Soy de Apodaca Pero de la raza nice Ok que bueno No pues es que no importa Donde vive De la feria De la feria y cuenta Donde quieras ¿Sí o no? Es correcto ¿A quién le vas? A los tigres A los tigres ¿Cuánto tiempo tienes siendo De la afición? Eh Ya años Luego dejé de venir Y otra vez volví a empezar a venir Oye ¿Cuál es tu ¿Cómo se llama quinina? ¿Cómo se le dice? Ay no le entro a eso Eso es de la raza amiga Pero no O sea tú no te Recuerda recuerda Yo soy de la élite De Apodaca Ah sí Es que ella es de ella Ella viene por diversión O por compromiso Pero no Ella no Así de que Tres a uno Dos a uno No O sea ella no cree Yo no me vengo a gritar Estupidez Carla de León ¿Cómo se llama la muchacha? Carla Garza Se va a volver a sacar las chichas Bien feo Pues ojalá y no me toque Ay no bien feo Muchachos ¿A quién le van? Bueno gracias mi reina Sí bye Bueno pues que mira La gente viene aquí Y ella porque Pues para que esté aquí Es que es algo Para picudilla ¿Verdad que sí? Porque todos nos están Dejando así Tienen que dejar los carros Y todo bien feo Porque bien feo Y yo no sé Porque bien feo Otra vez feo Y hay jotas Disfrazadas hermanas Jotas disfrazadas De futbolistas Hemos visto allá Varias bien apretadas Y según ellas Bien perritas Pero este Bien feo hermanas Feísimo Ay no que feo caso ¿Verdad que sí? Bueno hermanas Vinimos especialmente Hasta Monterrey Para cubrirles Todo lo que nadie Les ha traído De esta noche De tigres Es un gran partido ¿Verdad que sí? Es un gran partido De tigres Contra América ¿Verdad? Es un clásico El clásico Si me entiendes Ay no Ahorita me voy a tener Que quedar así Ay no Yo pensé que eran Ay que pensé que eran De esas trocas De los chicos Ay no No me asusten Ay no hombre Bien feo Ay es que hermanas De donde yo vengo Bien feo Bueno vamos Vamos a cortar camino Hermanas y comadres Porque la gente Ya se quiere meter Al estadio Vamos a saber Hasta dónde Vamos a ver Hasta dónde llegamos ¿A quién le van? ¿A quién le van? A los tigres A los tigres ¿Desde cuándo son De la afición mi rey? ¿Perdón? ¿Desde cuándo son De la afición? Ah no ya ¿Toda la vida? Toda la vida ¿Y tu pareja también? Sí claro Claro que sí Mija te sientes feliz ¿Es tu hija? Pues te miro muy jovencita Es tu esposa Sí mi esposa Pero te miras bien joven ¿Qué haces con este puñetón? No mijo Con todo respeto Ya te miras bien correteado No pero mira Te voy a decir una cosa Cuando él Se ponga en un plan Que no es la situación Para la gente que me está viendo Estamos transmitiendo En mi buen directo Desde la KCZ Es una nueva cadena Así bien padre aquí Bueno cuando él se ponga En un plan de muy mamoncito Contigo Con todo respeto compadre Mándalo la chingada Porque estás bien bonita Y te miras bien jovencita Yo pensé que eras una huerquía Hasta podías ser su hija A todo lo que da Con todo respeto mijo Así que valore Valore Mujer que va contigo A un partido Valórenlas Porque de esas no hay Hay muchas viejas amargadas Que no nos dejan Ni siquiera que agarren un balón Los huercos O que vayan a un partido Y ahí quieren estar Nada más que les estén haciendo mañas Valoren a las mujeres Que vienen a los partidos No cualquiera Nos vemos compadre ¿Cuál es tu nombre? Nos vemos cierre de flores A ver ¿Y ustedes qué hacen aquí? Venimos de la facu ¿De la facultad tú mijo? ¿Y tú miga? De la facultad ¿Y son novios? Sí No se porte el mal No se porte el mal Porque acuérdate que ahorita Ustedes están bien delicados Ya se va Vengo de nuevo de fábrica ¿Cuántos años tienes? 17 ¿17 y tú? Voy a cumplir 18 ¿Y desde cuándo son novios? Hace un año ¿Hace un año? Desde los 16 años hermanas Ellos ya de calenturientos Estos huerquitos Y les da de verga Aunque digan Y aunque hagan Y revuelquen ¿Sí o no? Las redes sociales Ellos van a seguir Haciendo su desmadre ¿Sí o no? Claro Obvio Obvio Ni modo Van a tener que A ver Vénganse 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 aquí Para tomarnos una foto Vente Ah bueno Para tomar una foto Mi reina ¿Cuánto tiempo tienes? ¿A quién le vas tú? Arrayados Arrayados A ver A ver allá Vamos a hacer la sira Pero así Así Una, dos, tres Tú también abre la boca Órale Una, dos, tres Ahí está Así nos quedamos Y ahí saco el screen Muchas gracias mi rey Nos vemos Bueno Esto es parte del ambiente Que se vive aquí En el Estadio de los Tigres En Monterrey, Nuevo León ¿Qué onda? ¿Ustedes qué hacen aquí o qué rollo? Pues ya ves Venimos a visitar aquí A los pobres A los pobres Ay no, qué feo caso Aquí anda Carla Garza ¿Verdad que sí? Carla Garza La que se encuera Y se saca las chiches ¿Tú quieres sacarla? Sí Y quiero Quiero sacarla Y quiero Es que mira La mera verdad Traigo ganas de mecos de señor A mí me encantan los señores Cabrón Ahí está uno Ahí atrás Sí es cierto que ustedes Ya no pueden hacer malla Ni coger ni nada Dile la verdad ¿Quién dice eso? Ustedes están diciendo en las redes Que los señores ya de arriba De 35 años Ya no paraguas Y que ya no hacen nada Ah, pero yo tengo 25 Ay, viejito en cada pie Y ya te Se te mande De distancia En serio No se te mira pita Mira, mira, mira No me mijo Viene un hombre Si hubiera visto ahorita El chacal que veamos ¿Cómo te llamas? Jairo ¿A quién le vas? A los Pumas Si es Jairo Es nombre de J De estética De esas De J De estéticas De J Estéticas Corrientes Si todos los Jairo Son J Son J Hermanas Ay, no, que feo caso Sí, vente Porque tiene nombre De J Estética A ver Tómale J Sí Órale, güey Ahora, ahora, ahora ¿Me das permiso De usar tu imagen Y de subir este video? Como quieras Soy mayor de edad Y te doy permiso Ok, gracias Claro que sí, mi reina Gracias, mi amor A ver Bueno, pues estamos aquí En Reportera Urbana En vivo y en directo Transmitiendo para la KCZ Hermanas y Comares Desde aquí ¿A quién le vas, mi reina? A Rayados A Rayados ¿Pero con quién van a pelear? ¿Los tigres, da? Ay, no sé Es tigres contra Contra América Puñetona Ay, no, bien feo Bueno, está bueno Vámonos ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás, comadre? ¿A quién le vas? A Santos Ah, Rayados Rayados ¿Pero no está América Contra tigres? Ah, sí, América América, ok Bueno, está bueno Vámonos porque ya están empezando Ya se está oyendo todo el desvergue Nos vemos Nos vemos, mijas Sí, bye Tengo que enseñarles el fundillo, hermanas Porque ya están los chacales Y bien padre Ay, no, ya está un chacal Aguas, no te vayan a atropellar Vamos a ver hasta dónde Nos permiten el acceso Para que nos regresen Este, hasta aquí Puedes llegar, Pamela Ya no Porque tienes que tener boleto Así, para que me digan de adrede ¿Verdad que sí? Que no podemos meternos Y luego le voy a pedir el boleto a alguien A ver si me Y qué tal si me encuentro A un galán Y que me diga Yo te pago todo Yo te compro el boleto y todo Pero, a ver No, no, pero se podrá La gente está haciendo cola Hermanas y comadres Y no se mira Se aguantan Porque esto no lo teníamos planeado Este bien feo Bueno Una de las cosas Que sí Es que toda esta gente Batalló de entre una A un De cuarenta A una hora diez minutos Para llegar aquí al estudio Vamos a ver las filas, hermanas Y vamos a tratar de pasarnos A la brava Y si me A ver qué pedo Aquí Miren, hermanas Toda la gente que hay aquí Y la filota que está Les van a hacer un paneo Ojalá y no hagan tantos No haya tanto cielo Que esté así bien padre A todo lo que da Vamos a Vamos ¿A quién le van? Tigre A los tigres ¿A quién le van, mi reina? A los tigres Pero todo el mundo le va a los tigres ¿Y tú también? A la América A la América Y no hay, no hay, no hay fix No hay, entre ustedes No hay mitote No A veces A veces tiene Por ejemplo Cuando están jugando los tigres Tú no dejas que mire Los tigres Y cuando está viendo la América Tú le cambias Sí De adrede Me apago la tele De adrede Ten cuidado Porque anda aquí Carla de León La que se saca las chiches Cuando gana tigres Para que no la dejes Que lo mire Para que no dejes Que la mire Carla Garza Ay no, que feo caso Ay Carlita Bueno, pues la gente Este señor Como que ya Ah, sí Este para este lado Hermanas Porque la luz A todo lo que da Pues ya están los puestos de venta A todo lo que da Déjame, le digo Muchachos Es que tengo que buscar Un chacal Que esté guapo Hermanas Así Ay, que dice Es grato Oye, no es Es gratis Oiga O cobran por entrar Oiga, cobran por entrar Cobran por entrar Sí, cobran por entrar Oiga Ah, la chingada No, hermana A ver, espérame Mijo Mijo, me regalas tu boleto Los ruego Ay, no, que feo caso ¿Cómo le haremos, hermanas? Pues aquí están todos los chacales Allá, miren Allá Oiga, disculpen, señores Ustedes se ven que tienen dinero Con todo respeto No me pueden regalar un boleto Para entrar Ay, no, es que esas señores Se miran de feria De feria ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me regalas un boleto Para entrar o qué? No, pero ¿de dónde? Muy apenas traigo yo ¿Y cómo son los boletos? Fuiste, tú fuiste al show ¿A cuál show? El show en una quinta Ah, sí, sí Creo que sí Creo que sí Pues ya ves tanta jota aquí Que se cree yo Pero pues soy famosa No traen algún boleto No traen algún boleto Que me regalen Desde aquí viene Cinco de gente de feria ¿Va que sí? Aquí ¿Cuánto tenemos en reportera urbana? Ay, no, que feo caso Ay, no, que feo caso Hermanas y comadres Bueno, pues vamos a continuar Síguile, síguile Sí, vamos a seguirle Está bueno ¿Cuál es tu nombre, mijo? Manuel Manuel Soto Manuel Soto Tú fuiste a la quinta Allá El show de Pamelux Sí No, soy Pamela Chu A todo lo que da Pamela Chu Si a lo mejor Esa es otra jota Que nada que ver conmigo ¿Verdad que sí? Ay, no, por ciento ¿La bandera? No, no, no soy yo Son otras jotas Miren, hermanas Es que aquí en Monterrey Hay chingos de jotas Que se creen yo Pero sigan pisando mis huellas Porque a lo mucho Que van a llegar Es a oler mis pedos Pinches jotas mal cogidas Aquí está un chacal Mijo Vení a verte a ti Vente, métete Es que no traigo yo Dinero para el boleto Págamelo Dame un traguito Cómprame algo ahí adentro Es que no traigo dinero Y te callas en los cinco Pinche jotas Y yo quiero andar Pidiéndole al chacal Que te valga queso Yo no sabía Que tenía que comprar Un boleto Es que yo no sabía, mijo ¿Cómo te viniste? ¿Y cómo? ¿Cómo te llamas? Juan Juan, miren además Juan, a ver Los mil movimientos A Juan de arriba Para abajo Que sepan Y cadenas de oro Y tatuajes No hombre Juan Te has de ver bien mamalón Con la verga bien parada Con todo respeto Siempre le vas a tigres ¿Verdad que sí? ¿Me das permiso De subir el video? Sí Ah, porque es que después Ya ves la generación De cristal ¿Cómo están? Ya ves ¿Cómo quedas Jota? Ya ves Y así todos los chacales Que salen en mi canal Se les pide permiso Y autorización Para todo Bueno pues ¿Quién crees que gane hoy? 2-1 tigres 2-1 tigres El chacal hermanas A ver cómo quedan Mañana checan A todo lo que dan ¿Te consideras un chacal tú? Sí Sí, porque sí Cuando son Miren hermanas Cuando son vatos Sexualmente activos Son chacales No nada más tienen que ser Para las hermanas También para las rucas Para las morras Y estos vatos Están bien soles Para lo que se atraviese Ya valí verga No hombre Pues trózame si quieres ¿Cuánto crees que yo te aguante? Nada ¿Verdad que no? No sé Yo digo que No hombre Yo te deslecho de volada De voladita Te descrema Mande Bueno muchas gracias mi rey Un saludo para la persona De este celular Aquí andamos Y acá en Facebook Pues gracias por portarte Con madre mijo Le llegó al futuro Una gran nota Muy buena vibra En serio Uy no que feo caso Miren nada más hermanas El troncote Que le dieron tronco Bueno pues esto A ver ahí te quedas Para darle a la gente Bueno hermanas y comadres Pues esto es parte Del ambiente que se vive Aquí en el estadio De tigres En Monterrey y Nuevo León Que hoy se está llevando Un clásico Que es tigres Contra América Hermanas y comadres Y pues la gente ¿A quién le vas mi reina? A tigres ¿A tigres y tú? A tigres también Oye si pero ¿Cuánto sale el boleto Más o menos? Yo pagué el abono De la temporada Son como 17 Algo así A ver ¿Cómo está Ese rollo del abono? Pues nada más Bueno está bueno Nos vemos sí Y a ellos Ir a hermana ellos Ay no que feo caso ¿A quién le vas? A los tigres ¿Cuántos a cuántos? 3-0 tigres Imagínate Y en tu casa No hay traidores Que le vayan a otro partido A la América por ejemplo O a Rayados Ay no pero que feo caso Imagínate hermanas La afición no descansa Ni de noche Ni de día ¿A quién le vas mi rey? A tigres Obvio En tu casa no hay alguien Que le vaya a otro partido Lo corrí Ay no que feo caso Hermanas ¿Cómo están? ¿Cómo se las está? Conocerte en persona El gusto es mío Miren aquí tenemos A la chica de hoy A esta ¿Cómo se llama? A la hija de Eva ¿Me parece? ¿Cómo se llama? Una de hoy Una muchacha bien guapa Obviamente No te estoy confundiendo Con cualquier cosa Mija ¿Cuál es tu nombre Eva? Eva ¿Qué se siente Tener esta pasión Y venir con tu pareja Aquí? Soy tema Zatlán Yo vengo por él Es en serio Disfruta mucho La ciudad amiga Y el tráfico Te lo recomiendo Ay no hombre ¿Cuánto tardaron en llegar? Ah Como media hora Media hora Ok Muchas gracias Por este espacio En mi canal Nos vemos Disfruten Bueno hermanas Más allá de la afición La gente viene Y se divierte Y vienen Pues también Ojalá y no haya vergasos Porque acuérdense Que de repente Se dan más los demás Y hay un muerto Un despapá Y aquí A todo lo que dan ¿A quién le vas mijo? A los tigres A los tigres ¿Y tu papá? No es mi papá ¿Quién es tuyo? Es socio Ay no Será tu chugar Ay no Ay no Disculpame Por ser tan mal pensada Ay no Que feo caso Imagínate hermana Imagínense que tener yo así Y no venir así Ay no Ay no asusten a la chingada Me sacaron un pedo Pensé que eran Los hombres de negro A la chingada Ay no Bien feo ¿A quién le van oiga? Tigres ¿A tigres y tú? Tigres ¿Dónde da vergüenza Irle todos a tigres? El mejor equipo Pregúntame a quién le voy Que les vaya a la verga El pinchigor hijo Su puta perro Mamá madre Ay no Que feo caso Y lo voy a dejar Aunque no monetice De adrede Yo le voy a tigres también Ay no Que feo caso ¿A quién le van mijo? A tigres A tigres ¿Cuánto crees que van a quedar? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Dos uno Dos uno Ya van dos El chacal Nos ahorita un chacal Cuando veas el video Dijo lo mismo ¿Usted oiga? Dos cero Favorti Dos cero Dos cero Ay es que ese señor Me odia Ese señor Chicas disculpen Disculpen Vengan Ay lo que pasa es que Unos muchachos me andan siguiendo Y me siento así como intimidada ¿No se pueden estar aquí tantito conmigo? Es que me siento así como que bien feo Sí por favor ¿De dónde son ustedes? De Brasil De Brasil Son brasileña Y de Argentina Un saludo para toda la gente de Buenos Aires Argentina Quiero un mate ¿No se te antoja un mate ahorita? Sí Lo más rico que pueden probar los argentinos Es un mate A todas horas queremos mates ¿Sí o no? ¿Y el Fernet? ¿Has probado? Ay no Sí, 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 sí Sí Porque toda mi música se graba en Buenos Aires, Argentina Claro Por puros músicos y coristas argentinos Pamela Chua Y Pamela Chua La reina del chicharrón prensado A todo lo que da aquí Un saludo para toda la gente hermosa de Brasil Gracias por venir Por visitar México Por visitar Monterrey Y gente hermosa como ustedes Les agradezco Yo de parte de todos los mexicanos Gracias por estar aquí Son bienvenidas a nuestro país Y cuídense Porque aquí las van a robar Las van a asaltar Y va a valer padre todo el pedo Pero vénganse con cuidado Y somos buenas gente Somos buenas personas la mayoría Sí, es verdad Nada más que ya saben A solas Y a un lugar a oscuras Con alguien que no conozcan Al menos de que esté bien tatuadito y bien rico Ahí cambia la cosa Un chacal Un chacal, sí, un chacal ¿Cómo te gustan los chacales de ti? No, ya aprendí Ya aprendí ¿Pero cómo te gustan? ¿Cómo? Un chacal, ¿cómo te gustaría? Y huelen bien rico A puro perfume rico A puro perfume Vénganse para acá Vénganse para acá Para este la mano Espera en casa Huele, huele ¿Qué perfume usas? Yo, el chantal ¿Y tú? Ay, no sé Uno Todo el que Literal, sí, todo ¿No han probado de Labón? No Ay, el Labón Es lo más caro aquí en Monterrey El Labón ¿Sí lo has probado tú el Labón? Del Jafra Todavía no No, todavía no De Labra Sí, mija, ahí voy Bueno, ¿cuál es tu nombre? Fiorela ¿Cómo estás en tus redes Para que te sigan? Fiore Arlandis Ok, ¿y tú? Isabela Bueno, les mando un saludo A toda la gente de Brasil Y de Buenos Aires, Argentina Que es mi casa musical, Argentina Los amo con todo mi corazón A toda la gente Bueno, gracias por venir, chicas Vayan a miar Porque se andan miando A ver, vente Ay, no, qué padre caso Ay, no, me miro bien culera Pero esa súbela Sí Ay, no, bien feo Bueno, hermanas y comares Pues gente de todas partes Quiero que me arrestes ¿A dónde van? ¿A quién le vas? A Tigres A Tigres, mijo Las enfermedades que solamente Le dan a los mexicanos Alguna enfermedad que te haya dicho Tu mamá o tu abuela Por ejemplo, el patatús El mal de... El diabetes No mames Que nada más aquí en México Les dan Que inventan las mamás Acuérdate No sé, el mal del puerco No sé Ándale, el mal del puerco Bueno, gracias, mijo Sí, sí, no están No están tan puñetones Está bueno, sí, mijo Vente Vente, tú vueltete para acá Porque está la luz para acá Para que nos dé la luz Vente, mijo, para acá Bueno Bueno, alguna enfermedad Que solamente le haya dado A los mexicanos Como por ejemplo El patatús El mal del puerco El mal de ojo Esas cosas Pues la pinche hueva, ¿no? Ay, no, qué feo caso Hace rato me dijeron Que la chiripiolca ¿Qué es una chiripiolca? Ni idea Miradla Así, miradla Así, miradla Así ¿Ah, sí? Sí Esa es la chiripiolca Está bueno, ya está Ay, mi rey Cuídate mucho Claro que sí, mi reina Te has sido desde hace un chingo, cabrón Ay, mi reina hermosa Pues aquí andamos Estamos ni pecas Sí, si me huele la boca a Mecos Porque es que hasta el rato Estuve con un pato Ay, pero Pero ya me la lave Ok, a ver, una A ver Ah, sí, con el mío Sí Ay, no Qué padre caso Tú no eres el hermano de Daniela, mijo No Ay, te pareces un chingo Sí, qué sabrosa Muchas gracias, mi reina hermosa Así que andamos Mira, nos vamos a tomar tantito Nos vamos a tomar una foto así Para este Trae tu celular Ah, bueno, para que me tomes una aquí En la entrada de aquí así No, pero vente para acá Para que se mire así la gente A todo lo que da Bueno, pues las colas Esa sí, así, acostada Las colas no cesan, hermanas Porque ya están a punto de empezar Este gran partido Y la gente, pues A ver Bueno, hermanas Ahí está La gente Mija, ¿cuánto te tardaste en llegar aquí? En llegar aquí A este ¿Cuántos te tardaron en llegar, oiga? Como 20 minutos Ay, muchas ¿Y con quién vienes? Con tu hijo Con mi hijo Con tu hijo La afición ¿A quién le van a la América? ¿Qué se siente venir de la América Y todos del tigre? ¿No te quedan viendo feo, mijo? No, hasta ahorita no ¿Pero te vale? ¿No te importa? No No, pues es que no les importa Ay, no, qué feo caso ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar aquí? Unos 25 minutos 25 minutos ¿Se metieron hasta adentro ¿Se metieron hasta adentro o nada más así? Por favor Ay, dejaron el carro allá lejos No, aquí Aquí no hay estacionamiento Ok Una de las cosas es que este estadio, hermanas y comares Tiene estacionamiento para todo el estadio Es algo que les tengo que decir más o menos Mijo, ¿a quién le vas? A los tigres A los tigres ¿Tú de dónde eres? De aquí Ay, mira, ya no existe fans O si existe No, ya Enfermedades que solamente le dan a los mexicanos, mijo ¿Alguna enfermedad que te haya dicho tu mamá o tu abuelita? No, no sé ¿El patatús, por ejemplo? Sí, nada más No sé ¿El mal de ojo no te ha dado? No ¿Nunca se te ha subido el muerto? No Ay, no, hermanas A todos lo que dan Mande Así que hagan dos filas ¿Qué hagan? Pues ya se acabó la fila, la chingada Mija, le vas a la América ¿Tu nombre? Yami Yami ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar aquí? Como una hora y media Soy la reportera urbana de la KCZ A todos lo que dan Ando cubriendo aquí el evento Y este Bien sudadita Sí, mija Sí, ya sé No, pues es que una sí hace contenido Una sí hace contenido Una no se está en Tengo que pagar de algo Sí, ya sé Ya sé Mija, está bueno Cuando están ahí Tu novio no te dice que te agarre la pierna o así nada O sea, es puro juego No, es puro partido Ay, qué bueno Hay mucha gente que va al cine, mija Y van a todo al cine, hermanas Pero no hace nada ¿Cuánto tenemos así a todo lo que dan? ¿Qué rollo? A ver, chica Le vas a Es de este lado porque acá está la luz Pendejo Estúpido Aguante, Argentina Aguante, estudiante de la plata ¿Es de Argentina? Sí Aguante, Argentina No trae el mate No Fernet Fernet, también quiero ¿Querés Fernet? Sí, quiero, quiero, quiero Fernet Sí Hay hermanas Es que el Fernet es otro pedo Aquí todo lo que hay No, no podemos ver el ojo Vamos a Miren, de acá de México De México para Argentina La Chiripioca 1, 2, 3 Es así Tui, tui, tui Tui, tui Tui, tui Tui, tui Pero tienes que hacerle así para que funcione Vale, boludo Tui, tui, tui Tui, tui Tui, tui Tui, tui, mi hija A ver, cómo es Una, espérate Tui, tui, tui Las manías así Las dos Uno Tui, tui, tui Tui, tui Tui, tui Tui, tui Uy, ya empezó el partido Tui, tui, tui Tui, tui ¿Qué es eso? Tui, tui Le haces tui, tui Y se te sale el Ay, no, bien feo Tengo como argentino Ay, no No saben bailar Tengo argentino ¿Cómo bailan los argentinos? A ver Cumbia A ver Luna, 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 lunera Que naces en la heredad Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Ah, eso sí Ay, no, los argentinos también ¿Es tu esposo o es tu novio? ¿Es tu hermano? Hermano Es tu hermano A ver, ¿quién es la novia? Ven Vení, novia ¿Qué le miras a ella? Ay, ay, ay ¿Qué quieres? A ver, vamos a bailar la cumbia Ellos ya hacen mañas Ellos ya hacen mañas A mí no me chingan, hermanas Ay, no, qué feo caso Esa es cumbia de vicera ¿Nunca te has enamorado de una chava de Nuevo Laredo así? De saco rojo Ay, miquito ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Pelirroja Ay, yo también tengo los pelos del fundío rojos Menos pinto Yo bateo por otro lado, maestra Mi hijo ¿Algún saludo que quieras mandar hasta Buenos Aires, Argentina? A mi mamá Y a mis primos de Neuquén ¿Cómo se llama tu mami? Sandra Señora Sandra, su hijo anda siendo un desverga aquí al Monterrey No es cierto, no es cierto Anda de desmadroso Soy buen niño, soy buen niño, soy buen niño Ay, mi hijito Al rato que salga a embarazar tu novia vas a valer verga ¿Cómo de que no? Falta mucho, falta mucho Bueno, estudia Sí, sí, sí Y ayúdale a ella a que cumpla sus sueños Exacto Y cuando ella que te pida dinero dale Y que te valga verga lo que diga tu mamá Exactamente, sí, sí, sí Ay, no, qué feo caso Yo voy a ver todo el dinero para las uñas, pelo, lo que sea Sí Te lo juro Es que si tienen dinero ellos, hermanos No, 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 soy pobre ¿No tienes algún amigo que me presente desde Buenos Aires a gente? Sí, compadre Es, 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 es regio A ver, le pregunté lo mismo No me quiere presentar ningún amigo para que me mantenga No, boluda, porque mis amigos son unos vagabundos, boluda ¿Y qué tiene? Entre más mugroso, más sabroso Sí, sí, sí Ay, no todas las mujeres somos interesadas como las pelirrojas Pero es que ella es pelirroja, necesita plata, boluda No es cierto Y una es pelirroja y no la confundas Es marroca Ya quieres ver a tu novia entera, hasta en tu familia Mi novia es A ver, ven, el derecho de réplica a la novia Ven, ven Vení, vení, vení ¿Cómo lo conquistaste? ¿Eres tú de aquí de Monterrey, dónde eres? Sí, de aquí Esa es la regia Bueno, te voy a decir una cosa Te estás llevando una joya Porque una mujer regiomontana vale mil, un millón Lo que pesa en oro, eh Son muy buena gente Sí, por eso estoy acá Yo me había ido para allá y volví Se regresó por mí Se regresó por mí Y te vas a seguir regresando porque te va a gustar venirte para acá Sí, 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 sí No entendieron, no entendieron Pero la gente no sabe Ay, no, qué feo caso Concha le vale Ven, para que hagas el tui-tweeting Tui-tweeting Una, dos, tres Tui-tweeting Tui-tweeting Esa es la chiripeota, hermano Bien padre Yo no le puedo hacer mucho porque se me sale el pito donde lo traigo escondido Ay, mijo, es que todavía no me opero Pero ya me voy a operar No, ven, no pasa nada No hace falta Hay gente que le gusta y hay gente que no Vos haces lo que vos quieras Sí, mira, por ejemplo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, espérame, espérame tantito Espérame tantito Espérame aquí tantito Espérame No, ahí, quédate tú con ellos Cara de perro Mija Esta es mi oportunidad, por favor Dile Vas y me dices que si soy Jennifer López Y que si él es mi novio Y que deberíamos ser buena pareja Y que me pides una foto Sí Disculpa, ¿tú eres yo? Sí Bueno, mijo, entonces, este Me decías, este Tu mamá se llama Sandra Vea que sí, así Sí, Sandra Y es tu novia, vea que sí Vente pa' acá Es mi novia, Lizette Aquí de Monterrey, Lizette Este ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Jennifer López ¿Tú eres Jennifer López? No, mija No, es un novio Ay, sí, claro Ay, gracias Ay, mijo, discúlpame Pero siempre me confunden Con Jennifer López Sí, sí, sí Lo siento, mija, lo siento Yo te he visto en algunos videos En algunos videos, sí Soy la reina del chicharrón prensado Sí, sí, sí Amada y criticada Alagada y, ¿cómo se llama? Y envidiada Así soy yo Estás muy bonita, mi reina Gracias por ser una mujer De mente abierta Y permitirme este espacio Con tu novio, en verdad ¿Me dan permiso de autorización Para usar este video, sí? Sí Y quedas como Quedas como pendeja pinchejota Porque voy a seguir haciendo mi desmadre Con el permiso de la gente ¿Tigres o América? Ay, la Tigres Tigres A huevo que le vamos a Tigres Tenemos que irle a Tigres Hermanas y Comadres Mi cuñado Mi cuñado Andrés Ramírez Es el que le va ¿Cómo se llama? Le va a la América Dile cosas Que chinga su madre la América Ay, no, qué feo caso No digas eso Porque aquí viene feo No, no, no No es broma Todo bien Todo bien Ay, la América Acabo Somos todos de Tigres Yo siempre he querido saber Ven a ti, mija ¿Le puedo hacer una pregunta incómoda a tú? Hazle lo que quieras No, no, no No, mi hijo No, hacerte no Porque ya las redes están bien delicadas Pero yo siempre he querido Yo sé que ella pues no sabe Pero yo siempre he querido saber ¿Cómo tiene la verga un argentino? Mirá ¿Bien bonitas o feas? Son lindas Son promedio Algunos están muy dotados Como los africanos Pero 100% sincero Linda con promedio Gruesa La verdad ¿Cómo? Es la verdad Pero él no es argentino Me dijiste y sabes que se me salió el pito Desde donde lo traía escondido Ay, no, qué feo caso A ver, vamos a... Vente, vente tú también Vente Vénganse muchachas Vente Para que quedarnos así Para que nos tomen una foto Para que salgan en la miniatura de YouTube Bueno, dale, dale Una, dos, tres ¡Muévete allí con el otro! ¡Cara de perro! Por eso te ponen los cuernos a la chingada Y es el celular así, mija Sí Es así, es volteado No, no, pero está bien Ángel, ¿es en serio? Como vos quieras Le da coraje, mijo Porque sabe bien que te guste yo Es hombre, enténdelo Es hombre Muchas gracias ¿Tu nombre? Manuel Manuel ¿Tu nombre? Lizeth Lizeth ¿Y la hermana del argentino? Lucía Y un saludo para toda la gente de Buenos Aires, Argentina Y para toda Argentina Evo, muchas gracias Y aquí en Monterrey Muchas gracias, tímico A ustedes Chao, nos vemos Bye Bye Ay, hermana, me gustó el argentino A ver ¿Y ustedes de dónde son? A la verga A la verga Un saludo para toda la gente de Reynosa, Tamaulipas Que nos vemos ahí el 15 de septiembre En la gallina dorada, eh A ver, mente En el pito que lo traigo bien parado Que se me paró con el argentino Muchacho de Argentina Muchacho de Argentina Sáqueme de aquí Muchacho de Argentina Estás bien bonito Adiós Ya no te voy a volver a ver Ay, hermanas El amor de mi vida se me acaba de ir bien gacho Todo por pobre y por culera Ay no, si tuviera panocha Préstame tu panocha un rato Para conquistar Sí, claro que sí, mi reina Ay no, qué feo caso Ay no, qué feo caso Ay no, qué feo caso En serio, en verdad, hermanas y comares ¿Cómo te llamas, comare? Ven Ven Ay no Oiga, ay no me Mija No me pueden dejar pasar Así nada más Oiga, no me pueden dejar pasar No No me pueden dejar pasar Sin pagar Ay oiga, gracias Es que está bien Ay no, bien feo Quiero saludos para tu novia Ah, claro que sí ¿Cómo se llama tu novia? Dayani ¿Cómo? Dayani Dayani, te quiero mandar un saludo Desde, ¿cómo te llamas? Mauricio ¿Cómo? Mauricio Dayani, quiero mandarte un saludo Te manda saludos tu novio Mauricio Desde aquí, desde el Estadio de los Tigres En Monterrey, Nuevo León Puñetona Te mando un saludo, eh Dayani A Cecilia, su hermana A Cecilia, su hermana Y a toda la gente de aquí ¿Cómo te llamas? Mauricio ¿Maurio? Mauricio 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 es nombre de J. Estética De chavos que cortan pelo bien feo Bueno, la gente sigue llegando La gente sigue llegando, hermanas y comares Aquí Pero ya, ya está hasta el fundío Él está Mijo, tú eres el único Ten cuidado porque todos los de los Tigres Se están juntando allá para Y te vas a, porque te tienes que poner Donde están todos los de la América, eh Porque los van a hacer de agua No, no pasa nada Hoy ganamos No, pues mira, viene bien preparado Con los cuerpos así bien padre Mucha suerte, mijo Van a perder, eh ¿Para quién? Para los de la América ¿Para los de campeón? Pues sí Oye, pero ¿qué es? Dime por favor ¿Qué es lo que están pasando ahorita Ustedes? ¿Qué partido es? Es un clásico, ¿verdad que sí? ¿Clásico de qué? No es un clásico ¿Quién está jugando? Más allá un clásico Es contra Chivas Mira, me humilló Bien feo Qué feo No, pero los Tigres Ahorita se le van a poner Su buena acogida A los de la América Vas a ver, bien feo ¿Cómo de que no me sigues? No, pues si Yo todo Tú Hermanas, en este canal Hay videos cada Cada tres Tres videos nuevos Por semana Obviamente las malcogidas Les paré su pedo Y ya no los dejé Que me siguieran robando Mis videos en Facebook ¿Sí o no? Porque puedo Porque tengo Y porque quiero A todo lo que da ¿Cómo de ustedes? ¿De qué fundación son o qué? ¿Cuál pinche fundación? Porque vienen Trabajando ¿De dónde? Pues aquí ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Te escaneamos todo el pedo ¿Cómo escaneando los boletos? Y nunca sale que los venden dos veces ¿Eh? Sí Como en el concierto de no sé quién Te doy un quinientón y paso No sé Ay, no hombre Es que las tranzas El que no tranza no avanza Eso es algo que se maneja aquí en México Para toda la gente de Brasil De Honduras De Venezuela De Chapas De todas partes De todos los países Aquí El que no tranza No avanza Así es como debe de ser hermanas Entre más No La que no es puta No disfruta Y la que no es perra No, no Ay, no La que no No prospera No prospera Y la que no es zorra No controla Tenemos que ser las tres juntas Para conquistar a los hombres Hermanas A todo lo que da Nunca han visto muchachos guapotes Guapotes aquí Pero que digas tú Se cayó el cielo A ver Mande Aquí estoy yo Mírame Ay, no mames Qué mugrero Ay, qué mugrero Ay, yo pensé que eras el tambolado No te creas, mi rey Ay, nos vemos, mi reina Que Dios te bendiga a ti también Bueno, pues mucha suerte Para ¿Cuánto tenemos con la transmisión en vivo? Porque estamos transmitiendo Reporter Urbana Desde la KCZ ¿Cuántos minutos? 45 45 Y los 15 Ya tenemos una hora de transmisión Hermanas y comadres Ya lo traes bien sudado Ya lo traes bien sudado Ahorita que mire al argentino Ya ves que me escondo Las Jotas nos escondemos el pito para atrás Para atrás Trajo la toalla Sí, me dijo No importa Yo respeto y que no sé qué Y me abrazó Y ya de cuenta que me hizo así Me abrazó y me hizo así Y te la agarró No, no Se me salió para afuera así Ay, no, bien feo Sí Es que yo todavía no me controlo en eso Tengo que ensayar a controlar Mi verga No tiene control Traigo la panocha desbordada A todo Oigan Ya perdieron los del América, hermanas Sí, ya le ganaron mis tigres a huevos Son unos chingones Ellos son unos cabrones Está bien feo Vamos a bailar la luna del areo Síganme la corriente Luna, 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 lunera Hazle así Vente Así Tú hazle así Luna, 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 luna Luna, 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 luna Ah, no, pues que es así No tengo chichigüín Pues yo tampoco, son esponjas Mijo, ¿a quién le vas? Al más grande, al equipo más grande Ay, y andan hablando bien mal de la América Y que van a perder, que porque hay chingos de aquí de tígueres Y bien feo que andan hablando de ustedes Y que traen brujerías unos vatos Nosotros los vimos que entraron con chingos de ranas Para que pierdan los pelos de alimento No, no, nada que ver, legal, legal ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes? Los que se miran bien bonitos, fíjate que no les he dicho a nadie A nadie en esto, tú eres el primero que le digo esto Se miran bien cogelones con las camisetas de eso A ver, mija, ven, 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 ven Es tu y tu esposa, ¿verdad? Sí, mujer Quiero que me digas una cosa con todo respeto, mi reina hermosa ¿Es excitante ver un chavo con una camiseta de fútbol? No ¿No? ¿Para ti no? Ay, no, qué feo caso Espérame, espérame, déjame les digo Bueno, ya váyanse, pero le voy a preguntar a otras Gracias Mija, espérame Mija ¿Es excitante ver un chavo como aquel que vaya Con una camiseta de fútbol? Sí, a mí sí Mija, ven, ven Andamos haciendo una encuesta Es nada más para, ven, ven, ven Para lo privado de mi canal ¿Es excitante ver a tu pareja, a tu novio o a tu esposo Con una camiseta de fútbol? Sí ¿Verdad que sí? Muchas gracias por tu sinceridad, mi reina hermosa Te la quitas más, ¿verdad? Ay, no, qué feo caso Es que sí, hermanas Ando, un saludo a tu canal Ok, un saludo para tu canal De la peña Ay, para irse Ay, chico ¿Eres hermana? ¿Eres hermana, sí o no? ¿Qué? Eres hermana Dile la verdad, que te valga verga No Ya estamos en estos tiempos que no puedes A ver A ver, ¿qué? Espérame, espérame, espérame Espérate, ven Espérate Valor a la luz Si eres un gay, tú Piénsalo No, yo tengo novia Fiesta, fiesta Puma, pluma, gay Pluma, pluma, gay Que te valga verga Yo no soy gay ¿Nomás te traiciona el culo de vez en cuando? ¿Qué? No, güey Pero tiene más chichis que yo, mira A ver, ¿ustedes qué les sabe? ¿Se les sabe algo? No, no lo conozco, pero se les nota Es de China y con Neblina Mira, yo te voy a decir una cosa Con todo respeto, mi rey Si tú dices que no es No, y tenemos que respetar a hermanas Hay que enseñarnos a respetar a las personas Y aunque digan lo que digan de ti Si tú sabes tú Cuáles son tus preferencias A ti que no te importe, mi juez Y tienes todo mi respeto Y toda mi admiración Ok, te mando saludos ¿Cómo estás en tus redes? Isaac de la Peña Isaac de la Peña Para que lo sigan, hermanas y comadres Y hay que saber y aprender a respetar Y hay un límite ¿Va que sí? Entre estar relajando Y incomodar a una persona Sí, nos vemos Claro que sí, mi reina hermosa Ay, qué Mande Ahí está, muchas gracias, eh Claro que sí, mi reina Ay, te admiro mucho Me encantas Ay, mi reina, gracias a ti Ay, no, qué feo caso Hermanas Qué feo caso ¿Va? ¿Qué hondón? ¿Qué rollo? ¿Qué haces aquí o tú? ¿Qué pedo? Nada, nada Estos cabrones que corrieron Te iban a saludarte y ya corrieron ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Pides alguna ayuda? ¿A qué te dedicas? ¿A qué? ¿Ayuda? ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Algún número de cuenta? Algo que te... Ah, no, mejor no digas nada ¿Cómo estás en tus redes? Mejor No tengo celular Yo no uso celular No uso celular Ok, ok, mijo Ay, pues tú no traes dinero ahí, Ángel Nada Nada, ahí no traemos, mijo No me traje nada dinero Si no te daba una ayudita ahorita Pero para la próxima, carnal, eh Bueno, pues mucho gusto Y que Dios... Hombre, gracias Esto es más... Almas, te voy a dar una paseada a la verga Vamos a dar una vuelta Vamos a agarrar el vuelo A todo lo que da Ten cuidado Porque ya te repegué el pito Se te paró Se te paró Ya le repegué... ¿Qué? ¿Qué? Si no se siente tanto Ay, no, qué feo caso Bueno, nos vemos, mi rey Aquí andamos Bueno, hermanas Justamente eso que están viendo por allá Así, de frente Es lo que él entra Chécate que no se mire muy el cielo Y ni muy la tierra Todo lo que da Pero esta gente que viene de acá No sé... Ah, creo que aquí hay otras canchas acá atrás Mija, disculpa ¿De dónde vienen? ¿De hacer ejercicio o algo? No ¿No está bien? No ¿De dónde vienen ustedes? Houston, Texas Ah, de Houston Un saludo Vengan, vengan Un saludo, ven, mijo Un saludo para toda la gente de Houston, Texas Estamos en un canal abierto La Casa Z Y es que queremos preguntarte una cosa Con todo respeto para ti Para tu esposo ¿Este esposo o tu novio? Mi novio Bueno ¿Se siente... ¿Cómo era? Ay, es que bien feo Este, ¿te excita verlo así Con la camiseta de un partido de fútbol? Está súper sexy Me encanta ¿Y sin camisa de estarlo más? Ay, no, qué feo caso, hermanas Ay, no Bueno, no todos con la camiseta se miren así Ay, no Ay, no, qué feo caso Ay, no Ay, no, es un chacal bien tatuado Alguien que me quiera regalar Mijo, no me quiere regalar tu boleto para entrar Alguien que me quiera Ya, no se me hace que me van a detener aquí Que nos detengan a la verga aquí Bien feo ¿Mande? ¿Qué? No, no, no Quiero meterme en peso Muchachas 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 Quiero hacerles una pregunta de volada ¿Se les hace sexy ver a un muchacho Obviamente guapo Y atractivo y con dinero Con la camiseta de los tigres ¿Se miran atractivos sexys? Sí, claro Atractivos sexys Con la camiseta Mija, con todo respeto Casi nunca hago esto Pero mi hermana tiene el pelo igual que tú ¿Me permites tocártelo para no hacerte ojo? Miren nada más, qué hermoso Haz de cuenta que están viendo a mi hermana Alicia Hermanas, así Mándale un saludo a mi hermana Dile que se suelte el pelo ¿Cómo se llama tu hermana? Alicia, Alicia Alicia, suéltate el pelo El chino es lo de hoy Dile, dile cómo te miras bien bonita tú Mira Ay, gracias Pues mira ¿Cómo puede? Aquí me lo están diciendo Dile, mira Mira Mi mamá sí que me lo cuida A todo lo que da Te ves hermosísima, eh Ay, y tú también mi reina Gracias, gracias Que Dios las bendiga Y que tengan mucho éxito en su vida, eh Ay, lo que feo, casa Que te valga verga lo que tenga yo Si yo, mis videos pueden durar todo lo que yo quiera Vámonos caminar Ay, viene un chacal Señora Por favor, diga que me falta el aire Porque ahí viene un muchacho que me gusta mucho Que me, que me Disculpen muchachos No me pueden dar respiración de verga boca Se me está yendo el aire Se me, se me está yendo el aire Acá, él es de Italia ¿El don de Italia? ¿De dónde es el don? De Monterrey ¿De Monterrey? Sí Mijo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo? Si me darías tronco si te pedirán así Un pedacito de verga nada más Un pedacito Un pedacito Sí, nada más la puntita No más la puntita Oye, pero Dicen que está puntón Estás puntón Ay, no, qué feo Vénganse para acá Vamos a hacer desmadre Creo que ya son grandes a la verga Venga, venga, venga A ver, pero mijo A ver, usted así vamos a la selfie A ver, ven, a ver Tómanos uno, mijo A ver, para acá, para este lado Para, ¿cómo se llama? Para ponernos en la miniatura De Adrede Pero háganle así para qué Para qué Para así bien padre Una, dos y tres Una, dos Ahí está ¿Para cuál juego? ¿Cuál juego, mijo? Ya, o aquí a los tigueritos ¿Pero se van a meter por otra parte o qué? Aquí a la puerta de la que sigo ¿Cómo? Hay otra puerta, hermanas No sabía yo O sea, la puerta de Alcalá ¿Cuántas veces pueden coger unos chacales Como ustedes en la noche? O sea, ¿cuántos palos se pueden aventar Bien, 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 bien así? ¿Dos? Dos, tres Dos, dos ¿Va que sí tú, mijo? Eh, depende Si traes acá truco Pues hasta cuatro Ah, es que Ah, porque es que con caspita del diablo, hermanas Me batallan para que se les pare el pito Pero ya cuando se les para Ya no hay quien se los despare ¿Va que sí? Gracias Y a veces duran hasta las siete de la mañana Y no se pueden venir ¿Verdad que no? No, me hacen un circo ahí adentro si quieren Ay, no, que feo cato Es que mira, la última vez que a mí me dieron tronco Me sacaron caca No pude hacer nada Pero ya aprendí ¿Sabes qué me cargo yo? ¿Yotas? ¿Yotas? No, ¿Yotas? ¿Aprendí? No, pero uno sabe O sea, uno sabe si la está metiendo por ahí No, pero es que yo no sabía que no podía comer Pues no son flores No son flores, o sea Así que si me quieren dar tronco Ya saben que yo se las en frijolo bien rico A todo lo que da Una en molada En molada, sí Una en molada No, pero Una vez que me dieron también tronco Cuando estaba más chiquilla Quedé como dos días Como aventando un liquidito Así como cafecito Ay, ese nombre es bien feo ¿Pero quién era el vato o qué? Mi primo Era mi primo Soy de aquí también ¿Aquí? ¿No podemos entrar yo? Ay, mis reyes Ay, muchas gracias por todo el apoyo Les encargo mis videos, eh En mi canal No seas gacho Suscríbete a mi canal De YouTube A ver, de YouTube Quiero ver Quiero ver A ver si es cierto En YouTube No seas gacho No te cuesta nada Es que Ahora que canté las canciones de Sergio Andrade Valeo, verga Pamela Chu Ahí está Y lo le pones así Y listo Muchas gracias Aquí andamos Vamos, vamos hermanas A todo lo que da Gracias, mijo A todo lo que da ¿Cómo están, señoras? ¿Qué andan haciendo ustedes aquí en el despapalle? Pues a ver A los tigres ¿Desde cuánto tiempo les vas a los tigres? Le mandas un saludo a mi hijo Claro que sí Hale videollamada si quieres Si ahorita los saludamos, ¿sí? ¿Cómo te llaman, mi reina? Marcela Marcela ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí al estadio de los tigres? Como unos tres años Yo una vez iba a venir hace poquito Y dejé ir Dejé irlas Mira, gordo ¿Quién es? ¿Cómo estás, puñetón? ¿En dónde estás? ¿Qué? ¿En dónde estás, estúpido? ¿Viene en un autobús o qué pedo? Está en una oficina ¿En el aeropuerto de dónde? En el aeropuerto En el aeropuerto de Mazatlán De Mazatlán Un saludo para toda la gente de Mazatlán, Sinaloa Porque ahí fui a mi segunda casa Y estudié en el Instituto Anglo-Modero Te mando un saludo Cuídate mucho Aquí andamos con tu mamá Me anda pagando todo Y trabaja para que le mandes más dinero Suscríbete a mi canal, estúpido Comadre Muchas bendiciones para ti Para toda tu familia Mi reina hermosa Bueno, pues este es mi México Así somos los ¿Cuánto tenemos? 56 minutos 56 minutos Sin parar, hermanas Conduciendo y trayéndoles Entretenimiento Más aparte La primera parte Reporter Urbana No, si soy una verga No, sigan Sigan Vamos para allá Sigan pisando mis huellas Pinches Jotas Porque a lo mucho que van a llegar Es oler mis pedos Ay no, que feo ¿Caso? Oiga, disculpen No puedo pasarme así como que Y aunque me arresten al ratito No Si me lleva la de verga Si me paso Ay no, que feo ¿Caso, hermanas? No quiero encur... Ay, acá es un muchacho Allá va un muchacho Curre la igual ¡Tía, puñetón, la cámara! Al tiro Porque no sé qué está marcando ahí Que le diste muy huel ¿Qué está marcando? Ya está allá ¿Qué? El Bluetooth Ah, se desconectó o qué Ya está Se desconectó Dame coca, mi hija No seas gacho Y que te valga verga Si ando de pediche Sí Sí, a mí No, no, ya pasa No, dile, dile Dile más distancia Ah, sí Es que no nos dejan a ellas Porque están trabajando ¿Va que sí? Bueno, nos vemos Mijo, ¿a quién le vas? Solo vengo a ver fútbol ¿De dónde eres? De aquí, de Monterrey ¿De aquí, de Monterrey? Pues tú pareces como de Europa ¿No te miras así como Regio? Ya lo sé ¿Por qué, mijo? ¿Qué pedo? Así es Así pasa cuando sucede Andamos haciendo una pregunta De... Es que no es una... Estamos para un canal privado Que se llama La Casa Z De Raccoon City ¿Sí sabes? De esa estación ¿Es de Raccoon City? No, no sé Los monstruos Todos los... Así los... ¿Cómo se llama? Los zombies Y todo ese rollo Umbrella No lo sé Pero trataré de buscarlo Bueno, búscalo ahí Ponle Resident Evil Resident Evil A todo lo que ahí salgo yo De reportera de Raccoon City De Raccoon City Raccoon City Sí Bueno, andamos buscando las vergas Con ahora con el virus De... De que se expandió De Umbrella Los vatos Se les hicieron las vergas Se les arrollaron las vergas Bien feas ¿Tú cómo? ¿Tu promedio cómo? No Porque un argentino nos dijo Que normal ¿Va que sí? Pues sí Normal No sé Nunca No quiero sonar groseros Nunca me lo he medido Pero sí te lo has visto Ah, pues sí ¿Por qué? Dicen que entre más mamado el galán Más pequeño el animal ¿No es tu caso? Pues no sé cómo me veas ¿Qué onda? Vengan Bueno, nos vemos ¿Me has permiso subir este pedazo En tu... Sí, adelante Ok, gracias Dale despacio Ojalá y le corran culeros Porque los voy a alcanzar a la verga Bueno, pues sí soy vato ¿A poco creen que me van a...? Ándale puñetón Para que se le quite Agárrenlos Me robaron Muchachos No me pueden regalar 10 pesos Con todo respeto Ay, no, qué feo caso ¿No traes 10 pesos, mijo? Tengo que pagar a los vatos, mijo Tú no sabes los gastos que yo tengo ¿20, mijo? ¿20, mijo? ¿20? ¿5? A ver Gracias Que Dios te lo pague con más trabajo, mijo Vámonos Muchas gracias Mijo, ¿qué crees? Espérate, ven, ven, ven Ay, no, me tienen miedo a la chingada Qué feo caso ¿Qué venden ahí? Oigan la afición, hermanas Oigan la afición Está todo lo que da Oigan, ¿qué venden? Es que tequila, ¿no? No me pueden vender ¿Qué completo con 10 pesos? Un hielo ¿Me lo da? Me da un hielo, oigan ¿Me ha hecho un vaso? Sí, con poquita agua No me pueden vender poquita agua Sí, ¿no? Sí Y ven el chacal, hermanas El chacal de aquel que está Ese que está ahí Miren, hermanas Ay, no, bien padre Que ese tecate Ay, no, hombre Bien feo Ay, no, pero es que Oigan, no me pueden vender Un vasito de agua Nada más traigo 10 pesos Pero ahorita Va a salir mi novio El de Argentina Mande A ver, ¿qué onda? Claro que sí, mi reina A ver Así es ¿Cuánto tenemos ya, mijo? Ay, no, qué feo caso Claro que sí Bueno, nos vamos, hermanas Porque vamos Allá despedimos En la de esa Ay, mira Te regalo 10 pesos A ver, ¿qué te puedes comprar? Bueno, hermanas y coman Sí, a ti Soy Pamela Ah, pero el muchacho Se los hubiera dado Al de la Al de la silla Pero yo no Oigan, mijo Disculpa, no me puedes regalar Tu boleto para entrar No, gracias Te ibas a ganar Un billón de pesos Porque estamos Enventaneando millonario Ay, no, qué feo caso ¿Mande? ¿Qué rollo? Ay, pensé que me viniera A dar una verguiza Ay, no, qué feo caso Arriba los tigres Arriba los tigres Hermanas y comanes Bueno Pues cumplimos Con la misión De venir Y llevarles a todos Ustedes para acá Este Cubrimos Desde que Desde lo que es La entrada, hermanas Desde la gasolinería Hasta acá Hasta adentro Hasta la entrada Ya conocimos cómo es Ya conocieron ustedes A través de mi canal Con oscurecimientos Y no Si me miro ahí O me miro oscura Este Con oscurecimientos Y demás Pero ya conocimos Lo que es Este, cómo se llama Cómo venir al estadio De los tigres Aquí en Monterrey Nuevo León Hermanas y comanes Y pues bueno No se pierdan Porque hay mucho contenido Para ustedes Y este Seguimos Les encargo Mi disco Realística Que ya está a la venta En todas las plataformas Digitales Y este En formato físico Hermanas Próximamente En formatos físicos Muy agradecida Con todo el apoyo De todos ustedes Invito a que se sigan Suscribiendo a mi canal Le den me gusta Y me busquen En todas mis plataformas Verificadas Hermanas Pues este Que les puedo decir Con mucho trabajo Gracias a todos los empresarios Que junio y julio Me la pasé trabajando En En todas partes ¿Qué? Hola Ahí voy Nos vemos Aquí andamos Bueno pues soy Pamela Chu Hermanas y comanes Vamos Hasta allá terminamos Ángel Más para allá Más para allá Porque está un chaca ¿Qué rollo? Gorritos A todo lo que da Gorritos Porque si no se pueden Enfermar Hermanas Los gorritos Este ¿Cómo se llama son? Protégeme Protégeme Porque el muchacho Que está allá atrás Me está diciendo cosas Hazte como que Estás aquí conmigo Y como que Como que somos hermanos ¿Sí? Sí por favor Por favor ¿Te da vergüenza? Vaya Que Hombre Ojalá Por eso nunca Encuentra novia Ni nada La verdad Mejor no me Pinche gente Mierda ¿Por qué? Mira Todo así No, no me abraces Porque te voy a acusar De que me andas agarrando ¿Por qué? Porque eres menor ¿Cómo sabes? Porque si Te ve la cara de puñetón De cara de perro ¿Por qué tienen esos pelos De estúpidos ustedes? Con todo respeto No, él sí se les mira bien No, sí se les mira bien ¿Verdad que sí? El amor No, sí es cierto Pero no es peluca Dime que estoy bonita Mi hijo Estás bonita Estás bonita Es que, mira, hombre Nadie me paga ni una coca Traigo chingo de seme Ando meando Se me salió el pito Porque lo traía así Volteado para abajo Y miré un argentino Y me dijo que estaba bien buenita Que estaba bien bonita ¿Verdad que sí? Ángel Me dijo que estaba bien bonita Que yo Que yo le recordaba Pamela Chu Pero que yo me miraba Más demacrada ahorita Pero es que bien feo Y eso Hombre, ya no quiero saber Nada de los hombres Ustedes no valen verga Mi hijo Por favor, no te hagas Un valen verga Mira cómo estoy sudando Mira, güey Diles ¿Te fuiste nerviosa? No, hombre Tengo una hora y media Grabando, güey De la reportera urbana A todo lo que da Para que vean Ah, y aquí lo están viendo ¿Verdad que sí? Ah, pero no lo podemos pasar ¿Verdad en YouTube? Porque después Mamamos Miren, hermanas Viren ¿Qué fue? Vienen Vienen al estadio Se quedan afuera Y miran el partido En el celular No se pasen de verga ¿Cuánto valen? Como mil bolas Mil bolas ¿Son amigos ustedes o qué? Sí, somos pareja Son pareja Pero si se puede querer ¿Si se pueden querer Como amigos, sí o no? Sí, claro que no Claro que sí ¿Sí lo quieres como amigo? Sí ¿Y qué tan amigos son? Como amigos El piquete de ombligo ¿Qué es ese piquete de ombligo? Pues así se dice, ¿no? Sí, que se andan picando así Que se hacen así Ah, porque cuando son vatos, hermanas Se empiezan a hacer así Como que así Como que se pican Ya es otra cosa, ¿no? Ay, mijito, por favor Si yo cuando era vato Así me llevaba con Ángel Con el que me está grabando Ah, porque Mira, espérate Déjame ti una cosa Mira, chécate Cuando estábamos chiquillos Yo y él No me agarres, acuérdate ¿Por qué? Se enojan en las redes Las malcogidas Bueno, dile que tú me estás agarrando Porque tú quieres Y que sabes lo que haces Sí, aquí sabemos lo que hacemos Ahí está Bueno, bueno Bueno, entonces, mijo Hazle cuenta que cuando estábamos Yo y él Así más o menos teníamos tu edad Él me invitaba a su casa Para ver videos de mañas Y jugábamos a las carretas ¿Sabes qué es las carretas? ¿Cuáles son las carretas? Hazle cuenta que te pones tú y él Y así jugamos Y a ver quién se viene primero Y así jugamos ¿No sabías eso? No, hombre Entonces no te falta barrio, mijo No, hombre ¿Son los juegos qué? ¿Son unos juegos macabros de los barrios? Ay, mijito No sabes nada tú De lo que es el desvergue Estamos chiquitos Estamos chiquitos Ay, para eso sí eres chiquito Mira, mira Entonces no andes ahí Criéndote el grande Puñetón ¿Por qué? ¿Por qué? No te enojes ¿Te ponen nerviosa? No, no ¿Quién me pone nerviosa tú? Ay, mijito Por favor Si supieras, mijo Lo que te huelen los calzones Y que les dejan la... Estos son los típicos huerquitos Que vienen a los estadios Y se quedan afuera Porque no tienen dinero Hermanas y comadres Y se quedan viendo Los partidos en los celulares Miren Miren, hermano Ay Ay, no Un bellavalio, verga ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, lo estás viendo en Instagram Sí ¿En qué lo están pasando? No sé, nada más busqué Ya, ya lo descompuse Ay, no Ya lo descompuse No, es que estoy viendo A ver, cará No traen dinero ¿Qué me regaló? Ay, espérense Vengan los dos Y digan que si tienen hambre Y luego ya me dan los tacos aquí Venga Sí, vénganse Vénganse Oiga, disculpe ¿Me regalan un taquito? ¿Me regalan un taquito? Sí, claro que sí ¿Ya qué crees? ¿Ya investigamos, sí o no? El muchacho me hizo el favor Vente para acá De investigarme tu nombre Dile cómo te llamas Jairo Jairo Si no me investigaste Que no es nombre de J. Estética Ya me investigo Que es de vato machín ¿Verdad que sí? Claro que sí A ver Como quiera ellos no quieren Trae hambre Pero móchale un cachito No, pues muérdeme No, porque yo acabo Le mamé la verga Al hermano de él No hay pedo Mande al argentino Le mamé la verga Me da bastante A ver, acércate Abrele la silla Hijo de verga Miren hermana La torta Espérame Espérate, espérate Espérate No mames Ahorita agarran otro A ver Quiero ver esa matibula Espérate Porque así le tengo que dar A los chacales Así a huevo Si no, acuérdate que si no hay Ten Eh, pues la agarraste con la mano Mira todo, ya me bañé Hace rato me acomodé la verga A serio, mira Ay, no te creas Eh, te creo Ábrele A todo eso Y más le cabe Oye, traes buena mandíbula ¿Eh? Tortas de muerte lenta ¿Me da una trajita oiga? ¿Cómo quiere? Pómalas ¿Me permites tantito? Sí Échame Bueno, ven Ah, ahora qué Qué bueno ¿Ya comiste? ¿Qué fue? Chico, te estoy diciendo Que le quitemos todo Estás cagando el palo Vamos otra vez Porque queremos coca Aquí a pedirle Es que es mi hijo ¿Ah, sí? Sí Él es mi hijo Tiene Diecinueve años Y el otro tiene trece ¿Va que sí? Son mis niños Son mis hijos Christopher Fermín Y Azula Azul Cielo ¿Quieres hacer tu servilleta? Sí Pásame atrás Fermín ¿No? Bueno, por cambio Vamos para ver ¿Mande? Aquí contigo Hagan la chiripiolca Una, dos, tres Una, dos La chiripiolca Así Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit Y andale Tú, ahora sobre Una, dos, tres La chiripiolca Una, dos, tres Tuit, tuit Tuit, tuit Tuit, tuit Ay, no Pero tienes que hacerle Tuit, tuit, tuit Tuit, tuit No, tuit, tuit Tuit, tuit Tuit, tuit No, quiz, quiz No, es tuit, tuit Puñetón Una, dos, tres Tuit, tuit Los tres Una, dos, tres Tuit, tuit Una, dos, tres Tuit, 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 tuit Ay, no Me miramos bien Jotas Espérense, espérense ¿Qué dijiste, Germacio? Que ahí los tienes Bailando toda madre ¿No te das un traguito? Chale Es que nosotros Espérate ¿Quieres coca? No, no, muchas gracias ¿Me permite instantito? Sí Ven pa' acá Ven pa' acá, pinche perro ¿Qué les digo? Que dijeron que si quieren De todo Para llevarnos la coca Pero yo sí quiero Digo si quieres Tú también tienes que decir Que si quieres Y allá no la tomamos Y es que yo la voy a tomar Hasta aquí y tú Hasta aquí y tú Pues yo me la voy a acabar Y mejor no la llevamos Y ya me la chingo yo Mijo Este, ¿sí me das coca? Chale Pero es que él también quiere Mis hijos son primero A ver, ¿tú hasta dónde Le vas a tomar? Hasta aquí Hasta aquí ¿Y tú? Hasta aquí Un charquito Y yo me la voy a acabar No hay pedo Es que me va bastante vergüenza Me van a decir cosas Las mal cogidas Me van a decir cosas Mantenida Ay, cabrón Ay, cabrón La regresé No, hombre, ya no te ña ¿Sí la quieres así? Chíngate No hay pedo Garganta profunda A ver, tómale Tómale Si no me tienes asco Tómale Un traguito chiquito Me lavo el hocico Y no me huele la boca Tómale Tómale Tómale, güey Porque yo sí me lavo el hocico Dale, tómale un traguito No seas así No, tómale un traguito Que no te mire la cámara Sobres No, dale, dale Dale, dale ¿Qué tiene que te valga que esto? Dale, un traguito así No seas mamón Tómale Tómale tú, mijo Está bien helada Qué mamones ¿A poco creen que porque traen braques Ya no les huele el hocico? Sí, ya sabemos que les huele bien gacho El hocico Porque no se cambian las ligas Cada mes Se las cambian cada tres meses A la verga Porque no tienen dinero Pobrecitos Pobrecitos ¿A poco creen Que estoy que me pelo por darles cocas Y me la quería chingar yo sola? Somos estudiambres Estudiambres Somos estudiambres Por eso No, que veo caso Un día hay que ir a una universidad Hay que ir a hacer un video, hermanas Que se llame Estudiambres en Acción Vea que sí ¿Arquitectura? ¿Arquitectura? ¿En dónde? Aquí en Arquí ¿En Arquí? ¿Aquí? ¿Pero cuándo son o qué? No, pues cuando Bueno, agreguenme en Facebook Para que me digan Estoy como Pamela Choy Son unos de acá de la arquitectura Para que vengan hasta el día Y a tal hora a hacer un video Para venir a hacer el desvergue Sí, para venir a hacer el desvergue A todo lo que No, pero si están estudiando Ustedes son el futuro de México Y tenemos que respetarlos No falla, no falla Ahí le cae Bueno, para ti tienes que decir Eh, no Dile, no hay pedo ¿Por qué? ¿Cómo? Y te callas de los Te callas de los ricos Pinchos No, hombre No, es una falta de respeto Ay, pinche generación No me agarres Falta de respeto Es que me estés agarrando ¿Sí o no? Que me quiere dar tronco ¿A poco crees que no te veo? Te veo con todas las intenciones ¿A poco así, mijito? ¿A poco crees que soy como las otras jotas Que se dejan llevar por cualquier chacal? Estúpido Me sobren los chacales a mí Yo los inventé Yo no los traigo a un lado Ni atrás, ni enfrente Ni en ninguna parte Aquí se inventaron los chacales Son estudiantes pobres ¿O cómo? Pobre está Estudiambres Estudiambres Hombre, no somos chacales Somos de casa Niños de casa Ay, mijito ¿Qué andan haciendo aquí? Robándose el internet Para ver los partidos A la verga Ay, no, qué feo Acabamos de salir de la facu Acabamos de salir de la facu ¿Y cada cuándo estudian? ¿Cómo que cada cuándo? ¿Nunca van y se quedan tú, tu casa O ella, tu casa así? ¿Nunca acuerdan a eso? No, esos juegos ya no O sea, pero nunca ha pasado eso De que vamos a hacer una pillamada Vénganse a quedar aquí Ah, de repente No hagas eso Porque así me hice jota En serio Yo era bien vato Yo me miraba más hombre Que el señor ese Que está comiendo ahí El de la torta El de la torta El de la torta Me miraba en medio El mero en medio Cara de perro Yo me miraba así como él Él, él, él Él y el chofer Como que algo tienen El chofer Algo han de tener ellos Como que se la jalan juntos Ahí Juegan las picas Sí, sí Tanto tiempo juntos Se les ha de parar la verga Cualquiera de los dos A mí no me chingas Eso es de a huevo A ver, vamos a sacarle la sopa ¿Mande? ¿Mande? Eso es de ley A huevo que sí Es cuando ustedes Están huerquidos No saben qué pedo Pero cuando estamos grandes Somos otro pedo ¿Va que sí? Al chile, sí ¿Y quién está más tú O él? ¿Qué? Nos acá estamos A chingar ¿A quién le tiene más? Ay, ahora resulta Ahora resulta que no ¿Cuánto tenemos ya en vivo A través de la casa? ¿Cuánto? Ay, no hermana Ya nos vamos Se me están quemando los fijoles Bueno, pues soy Pamela Espérense muchachos Porque siempre que nos vamos corriendo Nos vamos a ir corriendo para allá Soy Pamela Chula Ten Aquí Soy la reina Soy Pamela Chula Y estuve transmitiendo para todos ustedes Y siempre que hacemos un video ¿Qué crees que hagamos? ¿A qué hacemos? Pues le corremos Le corremos Vámonos, corremos ¿Cómo que hacen? Amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama Soy La reina de la noche Y voy Con quien quiero en mi coche No busco amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama Soy la reina de la noche Y voy Con quien quiero en mi coche No busco amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama Soy la reina de la noche Y voy Con quien quiero en mi coche No busco amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama No se mete en mi cama